Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Están por ahí? Imagino que sí están por ahí, pero no me pueden hablar, no me pueden hablar. Eso, listo. ¿Quién me iba a ayudar con esto de hacer entrar a la gente? Bueno, ahí vamos a ver dónde van a entrar, listo. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Ya van llegando, poco a poco van llegando. O sea, la espera, muy bien. Optiativa 2 es de esto, ¿verdad? Sí, optiativa 2. Y asistencia, optiativa 2. Miércoles, ya. Aquí tenemos análisis. Aquí, análisis, ejercicio. El ejercicio de toma de decisiones. Y uso en el logo. Ya. Me escuchan, muchachos. ¿Cómo les fue con el ejercicio de toma de decisiones? ¿Lo lograron? Creo que bien, Inge. El problema un poco fue con los enlaces. Estaban un poco raros. Sí, Inge. Yo tuve el problema al momento de pegar en... No pude, en realidad. No se pegaba o... Ese, ese Teams realmente está malo, malo, súper malo. Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a habilitar aquí en, 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 en el aula virtual. Les voy a habilitar, chicos, la... Un espacio para que me carguen su Excel. O sea, porque hicieron una... Hicieron el Excel, ¿no es cierto? Y, y pues, trataron de poner el Teams, pero eso estaba tratando de ver yo antes de clase. Y digo, madre de Dios, esto está fatal. Realmente no funcionan. Esos, esos, esos compartidos no funcionan para nada. Entonces, les voy a, les voy a habilitar aquí la... En el aula virtual para que me suban el Excel, por favor. ¿Sí? Aquí pongamos carga. Aquí tu Excel de la toma de decisiones. El parque. Listo. Carga y detección de la toma de decisiones con la simulación del parque. A ver, hoy día estamos 17, ¿verdad? Les voy a habilitar para que empiecen a entregar desde las 18 y 45, ¿no es cierto? 18, 45, ¿dónde estás aquí? Perfecto. Que la fecha de entrega... Ya, ya tienen todos el Excel hecho, ¿verdad? O sea, ya está construido el Excel en su computador. Entonces, pensaría yo que lo podrían entregar sin problema, ¿no es cierto? Pongamos a las 19, ¿sí? Ya. Y fecha límite para entregar esto, que sea hoy mismo. ¿Tienes una pregunta? Sí, escucho. ¿Se subimos con todos los estudiantes, digamos, o solo separamos desde nosotros? Solo el de ustedes, solo el de ustedes, chicos. O sea, el que tú hiciste, Pac, me cargas ahí y ya está. ¿De acuerdo? Texto en línea. Un Excel, 500K, bueno, 500K que no tengo más. Y archivos que se pueden subir. Déjenme seleccionar. ¿Dónde estás? Hojas de carga. Inge, ¿le puedo pedir un favor? Sí. Podría ponerlo hasta las 8. Lo que pasa es que yo no estoy en mi casa ahorita. Yo estoy por llegar. Por favor. ¿Poner hasta qué horas? Hasta las 8. O sea, ¿por qué creo que le puso? No sé hasta qué hora le puso, no vi bien. Hasta las 7 y 45. Ah, ya, ya. Ya hice. Hasta las 7 y 45 está. Pueden subir, fíjate. Pueden subir desde las 6 y 45. La fecha de entrega es a las 7. Pero el máximo tiempo, bueno, vámosle hasta las 8, ya. 8 de la noche. Bueno. Estoy seguro que la mayoría ya tendrá esto hecho. Si ya hicieron. Bueno. ¿Y aquí? Sí. ¿Qué pasó? Yo le hice ahí en el Excel de línea y al momento de descargar me sale. O sea, no lo puedo descargar, lo descargo, pero no se abre. Sale un poco de mensajes. Tú le hiciste en el Excel en línea, pero cuando le quieres descargar no te funciona. Lo descargo. Solo descargo el archivo que usted subió, pero me sale un poco de mensaje. No se puede editar. Quédate, comparto. Sí, ingestaba súper, súper raro eso del Excel porque yo subí y de ahí volví a entrar y sí me salía lo que hice. Entonces, me quedé tranquila. O sea, yo ahorita veo y no aparece mi número y no sé qué pasó, pero por suerte yo sí hice una copia de respaldo en mi computadora. Entonces, tengo de algunos estudiantes, no sé si quieren que les pase, si necesitan a alguien que hizo aún ahí y no les sale. Antes de que yo, o sea, los estudiantes hicieron antes de que yo hiciera porque después ya no se guarda. ¿Y si mejor unimos en un solo archivo todos? No, cada uno sube su parte, nada más. Cada uno, súbame su parte, por favor. Y ya está. O sea, cada uno debe haber hecho un Excel y ya está. ¿No es cierto? Y ese Excel, déme subiendo, por favor, al aula virtual hasta las 8 de la noche del día de hoy. Ya está. Nada más. ¿Sí? Ay, no me digas que se colgó esta ola virtual. Ay, qué locura esto. Ya cuando se empiezan a dar estos problemas es cuando uno se pone medio nervioso. Bueno, les voy a pasar por aquí, por el chat, chicos de la clase de hoy día, las diapos del día de hoy, que contiene una serie de preguntas. Que contiene una serie de preguntas y esto, lo que yo quisiera es que lo trabaje cada uno de ustedes. Y por eso, ya les paso directamente, ¿no es cierto?, las preguntas. Ya les voy a pasar el PowerPoint para que las tengan, ¿sí? Y si no avanzamos a hacer algo el día de hoy, pues ya lo completan ustedes en un documentito de Excel, ¿no? De Excel, de Word, si también me lo cargan en la ola virtual. ¿Sí? ¿Ves? Esta ola virtual se pudrió completamente. Madre de Dios, ¿y cómo van a ser los exámenes? Esto va a estar, puff, tremendo. Bad gateway. Ahí estamos. Con toda, con dos cojones. Uy, qué drama esto. Pero bueno, no sé si ya se puede ver en el aula virtual donde crear el Excel, o ya se les murió a ustedes también. Y ya está creado el link, aparece para crear el archivo, el archivo. Se habilita 6G45. Sí, sí, exactamente. O sea, pero ya le pueden ver, ¿no es cierto? Sí. Ya, buenísimo. Sí, en qué. Ya, o sea, no es lo que estoy viendo yo del Bad Gateway Unix, que me está saliendo a mí. Sí, a mí sí me sale, o sea, es como intermitente que sale el error 502 del Bad. A mí me sale el error 502, no puedo entrar. Pero vos estás, vos ni siquiera estás en la casa, Jimmy. Vos estás ahí caminando, estás caminando. No, pero, no, no, estoy en la casa de mi amigo. Apareciste con internet aquí. Viva la bioseguridad. Ya, David. Bueno, pero ya está puesto el link. Entonces, hasta las 8 de la noche, por favor, tenga la amabilidad, la bondad, la gentileza de cargar el Excel en el aula virtual. Bien, retroalimentación, ¿qué les pareció el ejercicio? Inge. Dígame. Buenas noches, Inge. Una pregunta. Yo hice lo de, bueno, esto del parque, hice editando en el Teams mismo, o sea, en línea. Y me pasa lo mismo que ahorita cuando intento descargar, no me deja. Ajá, entonces intenté solo copiar todo lo que hice en el Excel de mi compu, pero se copian solo los valores, sin fórmulas ni nada de nada. Ya. No me da la opción de pegar con las fórmulas. Ajá. Sí, eso es lo que yo le he comentado también, está en línea. Sí, ahorita no se puede. Y si alguien dice que logró sacar el documento ese de la que sacó la copia y que tiene de todos y que les podía enviar, me parece que era Mireia y Alexandra. Sí, pero ella ha descargado cuando aún, por ejemplo, el mío está vacío y he descargado antes. Ah, ¿cuánto descargaste, Mireia? Bueno, es igual. Bueno, lo importante es que estén los números, chicos, porque lo que me interesa son los grafiquitos. Los grafiquitos de las tendencias de ocupación del parque. Eso es lo que interesa ahora, chicos. Si es que al copiar y pegar, un able to, oh, ya que locura. Si es que al copiar y pegar no se te copian las fórmulas, bueno, pues ya está, no se te copiaron las fórmulas, pero se te copiaron los numeritos. Y con los numeritos me imagino que se construirá el grafiquito que se les pedía. Porque lo que hay que ver es la ocupación del parque, ¿no es cierto? Con ese grafiquito y hacer esas tres líneas de estadística, de ver cuál es la media de ocupación, etcétera. Lo que hicimos la base de la semana pasada. Eso sí pueden, eso sí lo pueden tener, ¿verdad? Es decir, una duda, perdón la interrupción. Verá, en el diagrama, no sé si era diagrama de puntos, o sea, un diagrama de expresión, o era de línea. Es igual, David, o sea, que pongas los puntitos ahí, o que les unas a los puntitos con una línea, termina siendo lo mismo, ¿no? A mí personalmente me gustan más los de dispersión, porque solo se ven los puntitos. Pero hay personas que les gusta coger y unir los puntos con una línea, y bueno, está bien, no hay ningún problema. Ya, entonces, retroalimentación, chicos. Comentarios, ¿qué opinan abordar este tipo de problemas, de una toma de decisión del uso del espacio? Pues, con el Excel. Retroalimentación de su trabajo, ¿qué encontraron, qué descubrieron, qué les sugirió? Pero, les escucho. Algo que quieran aportar, sabe que, Inge, esto me pareció bien, me pareció mal, estuvo raro, es que, qué sé yo. O sea, en mi caso, Inge, lo que me di cuenta es que, digamos, una vez de graficando los valores, por lo general se ve un patrón, digamos, que donde se repiten los, o sea, en base a lo que se va calculando las probabilidades, se repiten a veces, como que sube y baja las personas que asisten y no asisten entre semanas. Calculaste las probabilidades, cuéntame, ¿qué forma de cálculo de probabilidades? No, 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 me refería a que, o sea, que se puede evidenciar, digamos, que hay personas que comienzan a ir, digamos, todas en una semana y otras, o sea, que no, digamos, algo así. Se puede ir viendo un patrón, digamos, en el comportamiento de las personas, más o menos, en base a los datos. ¿Y qué tan dispersos son los datos en relación al 60% de ocupación? Imagínate que trazaras una línea en rojo o en negro, lo que sea, del porcentaje de ocupación. ¿Cuánto cambia estas subidas y bajadas de las personas que vengan al parque? ¿Es muy amplio el cambio o es muy cercano? Creo que no es ni tan alejado ni tan cercano. Me salió así, normalito, la verdad, a mí. Ya, eso, mi estimado Jonathan Eduardo, no dice mucho, ¿no? ¿Qué es normalito? O sea... O sea, está en el mismo ranco, digamos, como que baja y sube en el mismo ranco, como que fuera una... Como la función seno, digamos, algo así me sale, más o menos. Ajá. Sí, sube, baja, sube, baja. Ajá, exacto. O sea, una semana está sobreocupado el parque y otra semana no está sobreocupado el parque. Exacto. Y con cuántas personas, o sea, de las 50 semanas que hiciste, ¿cuántas veces se sobreocupó, en tu caso, Jonathan Mayla? Dejame. Mientras el Jonathan cuenta las veces que se sobreocupó el parque, ¿verdad? ¿Podríamos sacar un patrón, más o menos, así, para describir este fenómeno? ¿Qué creen ustedes? ¿Podríamos establecer un patrón o sacar una ley, una regla de la ocupación que tiene el parque? José Damián. ¿Cómo está, Doc? Mi gráfico me indica que al principio tengo como que una línea recta, porque al principio, muchas de las estrategias que yo tenía era que se llevan en función de las semanas anteriores, pero como no tenía semanas anteriores, al principio solo se puso números aleatorios, y como que hay un patrón de que crece, pero a partir de ahí todo es así. O sea, yo no tengo ningún patrón, o sea, todo está desordenado. A ver, ¿quieres compartirnos la pantalla, Damián? José Damián. Eh, bueno. Ya. Ahí te di la opción. Para ver el excedente. ¿De acuerdo? Veamos qué estrategias se tocó a ti. Ah, fíjate, no, pues esto es un caos total, ¿no? O sea, aquí si tú fueras la persona que debe administrar el parque para pronosticar los ciclos de limpieza, para pronosticar, qué sé yo, los servicios del parque, pues estás hecho pedazos, ¿no? No vas a saber cuándo el parque está lleno. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué estrategia seguiste? Déjame ver. Mira, medio, 57, ¿qué dice? Desviación 18, coeficiente 32, sobreocupación 44. O sea, se sobreocupó 44 veces en las 50 semanas. Puf, es un relajo. ¿Qué estrategias se tocó? La 7 y la... A ver, estas son las estrategias. Sí, 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 correcto. Ya, muy bien. Chévere. Gracias, José Damián. Interesante ese gráfico que sacaste en el Estudante 30. Bien, ¿alguien más que me quiera compartir la pantalla, por favor, para ver que si podemos sacar algún patrón de la ocupación del parque? Jonathan Eduardo Mayla, ¿ya tienes? Ah, no, Karen, a ver, Karen Patricia Requelme, te doy las... Ya, ingenio, habilita y salida. Andrea Cristina Flores, la opción. Luego de Andrea Cristina vendría el Marco Antonio Betancourt. Y luego le voy a dar a Aidy Natalia a guiar. Ajá. Paso y luego a Tatiana Meribel. Ajá. Vamos a ver qué es. Oh, mira. Esto está como más constante, ¿no? Esto tuvo solo dos sobreocupaciones. Ajá. Según lo que... Ajá. Karen Patricia, ¿verdad? Sí, eso me salió ahí. Seguro, solo dos sobreocupaciones. Según el gráfico que yo veo, si trazara una línea... A ver, según yo... Síntanos, ¿cierto? Me da más sobreocupaciones, Karen. A ver. ¿Cómo calculaste las... Déjame ver. Espérame un ratito, se me colgó. ¿Sí me escucha, Inge? Sí, fuerte y claro. Ya. Ah, lo que pasa... A ver, espero que cogí mal la celda. No. Sí, porque si yo trazo... Yo sí está bien. No creo, ¿no? A ver, creo que le calculé mal la sobreocupación. A ver. Pero más o menos me da esa tendencia, ¿no? O sea, creo yo que sí tiene lógica. O sea, las estrategias como me quedaron, creo. Sí, aquí también. Yo por lo que veo, según veo tográfico, estás en el mismo problema que el Damián. No puedes planificar cómo vas a preparar el parque para recibir a la gente. Hay días en que llega hasta casi 90 personas. Fíjate, en el día... En la semana 39, por ahí. Caos. A ver, Andrea, Cristina, veamos cómo te salió a ti. ¿Qué comentas? A ver. A ver, ya le comparto ya. Ya le dejo de compartir. A ver, ¿dónde está? Sí se puede ver. Ándale tú. O sea, salen así, pero yo también me quedé así como que, está raro porque hay valores que sí superan más del 60% de la ocupación. Entonces, yo hice otro gráfico con las partes, o sea, con las sumas de acá. Ya, semanales, que es este. Entonces, yo dije, bueno, a ver, veamos. Yo creo que estos valores de aquí son bajos, o sea, las sumas totales. Y esta es la estrategia 18, me parece, o la 14, por ahí. Que me dan valores bajos. Qué interesante. O sea, la estrategia 18, esa, ah, mira, lo que estoy viendo en esa suma total es las veces que las personas dan, ¿no? O sea, ahí tengo las 100 personas. Sí, de las 50 semanas, incluida la semana cero, posterior a la 1. Qué interesante, ¿no? Claro, y se ve un copo de... Ahí se ven las, o sea, las, las estrategias. O sea, están aquí prácticamente las 100 personas divididas de, ahí sí, los altos y bajos de cada estrategia. Interesante. Ya, y tampoco te permite planificar el uso del parque, ¿no? 52 sobreocupaciones, imagínate, de 50... Eso está también raro. De 50 semanas, tienes 52 sobreocupaciones. ¿Cómo va a ser eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, me sale eso con la ecuación. Sí, me sale eso. Qué extraño, ¿no? Ah, creo que es un porcentaje. El 52% de veces está sobreocupado, entonces, eso. El parque. Sí. Ah, sí, sí, porque está sobreocupado. Sí. Marco Antonio Flores. Marco Antonio Betancur. Gracias, Cristina. Marco Antonio. Ya, Inge, ya le comparto. Ahí nos está observando. A mí me salió así, Inge. Madre del amor hermoso. ¿Qué es esa línea recta que le hiciste pasar por ahí, vi? Ah, no era la línea de tendencia. No, borra eso, eso, no. Uy, 28% de sobreocupación. Sí. Bueno, esto como que permite algo, pero uy, qué caos eso también. Sí, gracias, Marco Antonio. Vale. ¿Quién más? Aidy, Natalia, Aguiar, veamos. Compártenos tu pantalla, por favor. Sí, ya le comparto. Irán bajando la manito, las personas que ya presentaron, irán bajando la manito, que ya les voy. Les voy, les voy, como es esto, les voy a convertirme en asistentes, ¿sí? Sí. Uy, ¿qué pasó ahí? Ya, a mí me salió una tendencia de que, por ejemplo, las estrategias 11 y 12 me salieron bien bajas alrededor de la ocupación de un 24 a 25. Y a mí me salió que la ocupación del parque se va a llenar la mitad de las veces. Porque como algunas estrategias dependían de semanas anteriores para decidir, entonces me salió una tendencia media rara. ¿Y qué estoy viendo ahí? Ah, es que tienes puestos al revés los ejes. Tienes la ocupación en la X y las semanas en la Y. Ay, sí, se ha movido. Es que cómo le descargué de nuevo. Ya, 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 ya. No, pero estos datos de aquí sí están bien. Bueno, la sobreocupación 25%. Gracias. Eso quiere decir que el 50% de las veces se va a llenar. Tatiana Merivin. Ya le comparto. Veamos qué le salió. O sea, no hay forma de planificar el uso del parque, chicos. Creo que. Esta es mi gráfica, Inge. Madre de Dios. Entonces, la mía sí sigue una tendencia. Porque al ver cuánto se ocupa, cada dos semanas se va a ocupar. No se van a ocupar dos semanas seguidas, ninguna no se va a ocupar. Ah, mira, tú sí tienes una tendencia, ¿no? Claro. Sí. Pues cuando se ve lo que se ocupa, se ve que 0, 1. Bueno, desde la cuarta semana empieza a seguir una tendencia. 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y se mantiene la tendencia hasta casi el final. O más o menos se va a mantener una tendencia. Esto sí está interesante. Gracias. Gracias. Tatiana Merivin. Claro, cada dos semanas de eso está ocupado. Eso ya me permite planificar algo más mis recursos, ¿no? Como administrador del parque. Bien. Aquí me has dado la palabra a David Augusto Aymar. A ver, te voy a dar a ti la palabra. Luego le doy la palabra a Ana Lucía Tomalá, que también me hizo la mano. Listo, ahí se ve. Alguna tendencia, algo especial, ¿no? No, no. Lastimosamente está súper impredecible y el 54% de las veces se llenó al parque. 27 de los 50 días excedió el aforo y en muchos casos excede ya, ya se acerca a 90. Como si, por ejemplo, la semana 25 llegó a 82. Ya. Ok. ¿Qué opinan, muchachos? Gracias. Gracias a las personas que me presentaron esto. Aquí les pregunto, ¿qué opinan de trabajar este tipo de problemas utilizando la hoja electrónica? ¿Qué conclusión saca? ¿Le ven fácil? ¿Les ven que les aporta información? Recuerden que estamos haciendo procedimientos deductivos del trabajo, ¿no? O sea, estamos tratando de explicar el fenómeno a partir de las partes, de las observaciones. ¿Cómo lo ven? ¿Algún comentario? Creo que tal vez dependería de las estrategias que aplique. Sí, definitivamente eso va, claro. Va a depender de las... ¿A alguien de los presentes en la sala le salió una baja sobreocupación del parque? Es decir, que una o dos semanas en las 50 se sobreocupó el parque y todas las otras se mantuvo manteniendo el aforo. ¿Ocho de ese encuentro? A ver, Roberto Andrés, dame... Súbeme las manos, la manito, por favor, Roberto Andrés Monta. Para que me compartas la pantalla y poder verlo. Y aquí ya estamos. Convertir en moderador, ya. ¿A alguien le salió menos que eso? Ya le comparto en su segundo. Eric Flores, ¿cuánto te salió Eric Flores, Eric Javier Flores? Tengo 5 en 90% de las 100 personas. Un par de semanas sobre el 80% y como el que la mayoría se mantiene del 45%, 47% hasta el 75% más o menos. Bajas ninguna. Bajas ninguna. Aquí le estoy viendo el trabajo del Andrés Monta y este está como... Fíjate, estas decisiones que han tomado estos individuos, pues sí, es unos piquitos de ahí nada más de las semanas, pero por general se mantiene por debajo del 60%, ¿no? Qué interesante. ¿Qué estrategias utilizaste? Aquí está. Aquí arriba. 18, 19, 14, 12, 10, 15, 3, 2, 1 y 6. Muy bien. ¿Visitas cada uno? Ah, ya, mira. Hay una persona que nunca fue al parque. Fíjate, que fueron dos veces de la segunda. Ah, era cuando. Estrategia 18. Muy bien. Alguna persona que tenga una ocupación súper alta, una sobreocupación, qué sé yo, del 80, 90%, o sea, que casi siempre se les llenó el parque. Edgar, Alexander, ¿todos tú tienes de este caso? No, Inge, lo que en mi casa, en cambio, me salió que de las 50 semanas, solo hubo una semana, se ocupó. O sea, de ahí todas, es como que la gente nunca, nunca hace mucho. A ver, compártenos la pantalla, Edgar, Alexander, que esos son los límites, más o menos lo que estamos viendo son los límites bajos de esto, ¿no? Eso. ¿Qué tan sensible es el sistema, chicos, a las decisiones que van tomando los individuos? Ah, mira tú. Siempre se mantuvo la ocupación. O sea, nunca se llenó el parque, en otras palabras, solo una semana. ¿La primera? Ajá, a ver, las, claro, la primera semana sería, exacto. Y de ahí luego todos fueron así como que nunca se llenaron. O sea, iban solo 30, o sea, 30 personas iban al parque, nada más, máximo. Ajá, justo esa, la primera semana fueron 77. De ahí solo está entre 29, 28, 30. Guau, qué interesante, fíjate, esto es otra tendencia. Ajá, y, bueno, a mí me tocó estrategias, la 8, la 11, la 13, o sea, estrategias donde se necesitaban datos de semanas, anteriores, ¿no? Entonces, creo que tal vez puede ser por eso. No, pues en todas. Todas las estrategias funcionan con datos de las semanas anteriores, toditas. Sí, pero, por ejemplo, a mí me tocaba con cuatro, con cinco, con seis semanas anteriores. Entonces, tal vez puede ser por eso, diría yo. De ahí luego ya, no sé, me salió esa tendencia. Muy interesante, muy, muy interesante. Gracias, Edgar. Bien, entonces, además de la información que ustedes tienen para sus individuos, ¿no es cierto? Que son las personas que están ahí en la, en la, que son los que están ahí en la, en su hojita de Excel. ¿Qué mejora le podríamos dar a estos individuos, llamémoslo así, para que la estrategia a elegir para ir al parque sea más efectiva? Porque en este instante solo están tomando datos de las semanas anteriores, ¿cierto? ¿Qué más podríamos darles a los individuos para que elijan qué día ir o no al parque en función de ese sobrellenado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué más podríamos hacer con estos individuos? Sí, Jean-Pierre. Buenas noches, Inge. Yo creo que sería una encuesta socioeconómica un poco más real con métodos que utilice la gente. Que diga, sí, utilicé esto, yo hago esto para decidir. Y porque, por ejemplo, una media, una media aritmética no creo que la gente pueda hacerlo, ¿no? O lo haga para tomar una decisión. Tal vez uno o dos, pero de ahí, difícil. Ya. Dime, Marco Antonio, y después Lenin. También podría ser, o sea, no sé si es que poniéndole una condición de que tal fin de semana se efectúe algo en el parque. O sea, que a la gente le atraiga más ir al parque. No sé. Algo, bailo, terapias, algo así. Justamente es lo que no queremos, de que se sobreocupe el parque, ¿no? Ah, que no se sobreocupe. Pensé que se sobreocupe. Estamos en el aforo, pues imagínate, estamos en el aforo. ¿Qué me dice Mireia y Alexandra? Estrategias de decisión. Fíjate que estamos tratando de pensar en esas estrategias de decisión que tomaron los individuos. Pero lo escucho, Mireia, dígame. Inge, ¿podría ser también la predicción del clima? Porque mucha gente puede ver y puede ver que es un buen tiempo, entonces dice, voy a ir al parque porque hace sol. Entonces, ahí habría mucha sobrepoblación, creo yo. Tendríamos que ver la predicción del clima. Correcto, Mireia. Fíjate, aquí agregas una, es algo que se conoce como regla de comportamiento. Fíjate que la regla de comportamiento, y que estaba dividida en nueve, en diecinueve estrategias distintas, fue la que les di la semana pasada. Es decir, solo vean los datos, qué información tengo para ir al parque, la ocupación que ha tenido el parque en el tiempo pasado. ¿Verdad? Esa es una regla de comportamiento. Y en función de eso, el individuo fue tomando decisiones. Mireia agrega otra regla de comportamiento y dice, ¿qué tal si además de esto nosotros deponemos del clima? Que además de la ocupación, ¿no es cierto?, de las semanas anteriores, le ponemos del clima. Si es que hace sol, voy. Si no hace sol, no voy. Perfecto, eso es otra regla de comportamiento que va a ayudar a los individuos a decidir, ¿no es cierto?, si ir o no al parque. Bien, gracias, Mireia. Más cosas. ¿Qué otras cosas piensan que les podríamos añadir a este sistema para que los individuos tomen o no la decisión de ir al parque? El Marco Antonio también pudo poner, como es esto, otra regla de comportamiento que diría, hey, pongamos actividades o espacemos las actividades en el parque y así pues las personas tomarán o no la decisión de ir. Sí, claro, basado en la ocupación anterior, una regla de comportamiento, basado en el clima, otra regla de comportamiento, basado en si es que hay o no actividades en el parque, otra regla de comportamiento. Bien, ¿qué más? ¿Quién tenía la palabra? Uy, veo muchas manos. Lenín Andrés. Dije, bueno, en primeras era parecido a lo de Mireia, que iba a decir que, o sea, la predisposición de la gente, que si es que hace sol, a algunas personas les gusta y a otras no, y si es nublado, a otras personas les gusta salir y a otras no. Pero ahorita, o sea, como bueno, el ejemplo ya se ganó, ¿podría ser otra de pronto? O sea, ¿a qué tiempo del un mes sería? Por ejemplo, digamos que a inicios de mes le pagan a las personas y esas son las fechas donde más pueden salir a consumir su dinero. Eso es correcto, sí, por supuesto. Ese es otro elemento que le podría ayudar a decidir a la persona o no. ¿Tengo o no tengo el dinero para ir a consumir en el parque? Bueno, recordemos de que la entrada al parque era gratuita, ¿no? Pero ahora, como es esto, puede ser de que adentro quiere comprarse algo, etcétera, ¿no es cierto? Esa sería otra regla de comportamiento que podríamos pensar. Ahora, si tú caes en cuenta, mientras más reglas de comportamiento nosotros les demos a nuestros individuos, la toma de decisión se vuelve cada vez más compleja y, por tanto, predecir, predecir cómo se va a comportar el sistema de la ocupación del parque cada vez se hace más complicado, ¿no es cierto? Imagínate tú como administrador del parque, ¿verdad? Que es el que tienes que decidir sobre los recursos de ese parque, ¿de acuerdo? Va a ser cada vez más complicado porque hay tantos, y hemos descrito cinco reglas de comportamiento, fíjate que son relativamente pocas, ¿verdad? El tiempo pasado, o sea, la ocupación pasada, el clima, la presencia o no de actos, el dinero, ¿verdad? Entonces, esto es un sistema complejo, chicos, es decir, no podríamos tener una ecuación continua, una derivada del número de personas con respecto del tiempo que nos diga cómo se va a ocupar el parque, ¿de acuerdo? Esos son los modelos continuos, ¿sí? Estos son los modelos continuos, como las derivadas que teníamos en el reactor del ASM1, cambio del sustrato en función del tiempo, y suponemos que ese cambio de esa concentración es continuo y constante en el tiempo. En esa forma de modelización, ¿podemos explicar cómo cambia el sustrato en función del tiempo? No, simplemente sabemos que se modifica, va cambiando en relación a una ecuación matemática. En un sistema complejo, en donde tenemos seres vivos que están interactuando con el entorno, fíjate que tratar de predecir o de describir qué ocupación va a tener el parque va a ser muy complejo y necesitamos considerar todas estas reglas de comportamiento. ¿O no? Ese es el arte de la modelización, saber elegir qué aspectos del sistema son los que a mí me interesan modelizar. Y hemos tomado en este ejemplo del parque cinco reglas. Y en base de estas reglas decimos, quiero explicar cómo se ocupa el parque. Entonces, la explicación de cómo se ocupa el parque es por el dinero que tiene la persona. ¿Cuánto afecta el dinero que tiene la persona a que el parque se ocupe? Otra explicación está basada en los actos que, qué sé yo, las bailoterapias, de esas cosas que se presentan en el parque. Realmente el poner una bailoterapia, ¿no es cierto? Va a causar de que yo sobrepase el aforo del parque, sí o no, dependiendo de qué semana, etcétera. O con qué frecuencia yo le pido al que va a hacer bailoterapia que venga. ¿De acuerdo? Fíjate, esas son las hipótesis que nos podemos plantear utilizando estos modelos heurísticos, ¿verdad? Otra, por ejemplo, la ocupación del parque depende de cómo se ocupó el parque en las semanas anteriores, ¿verdad? La ocupación del parque depende de cómo se ocupó el parque en las semanas anteriores, ¿sí? Cuánto influye, cuán influyente es esa ocupación en las semanas anteriores con volver a ocupar el parque. ¿De acuerdo? Esos son los modelos heurísticos. Otra cosa que ustedes caen en cuenta, y eso se lo vio en los gráficos que nos presentaron los compañeros, es que el sistema también es estocástico, ¿sí? Porque tienes las mismas entradas. ¿Cuáles son las mismas entradas? 60% de ocupación, ¿verdad? 50 semanas, 100 personas. Esas son las entradas. Estocástico es que con las mismas entradas tienes distintas salidas. Y es ahí que vimos que los gráficos que le salían a los compañeros eran completamente diferentes. Acuérdense ustedes, cuando hacíamos la modelización continua, comparábamos los gráficos y nos decían, ¡ay, sí me salió! ¿No es cierto? Y todos los gráficos debían salir similares, prácticamente iguales, para poder entender de que estamos representando bien el sistema. En cambio aquí, por ejemplo, si yo quisiera calificarte esto de la modelización de individuos, por los gráficos que te salen, no pues, ningún gráfico va a ser igual a otro. Todos tienen los mismos inputs. 60% de ocupación, 100 personas, 50 semanas. Y ahí viene la cosa. ¿De acuerdo? Es dinámico porque obviamente esto lo vamos mirando en el tiempo. Heurístico explica el por qué se da un fenómeno. Y el fenómeno que estamos tratando de explicar ahora, ¿no es cierto? Es por qué se sobreocupa el parque. ¿Vale? Ya. Les hice una pregunta, no me la he respondido posiblemente, no la formule bien. ¿Qué opinan del Excel como herramienta para poder modelizar este sistema de ocupación del parque? ¿Cómo le ven esa herramienta? ¿Les permite sacar conclusiones? Si yo les diría, ahora tenemos 20 estrategias más, ¿no es cierto? ¿Qué tan fácil sería implementar este análisis de una hoja electrónica? Karen, Patricia, dígame. ¿Sí me escucha, Inge? Sí, te vi con la manito levantada. Ah, no, no tengo levantada la mano. ¿No tienes? No. Bueno. No. Ya está, perdón. No sé, aquí mi computadora sale con la mano levantada. Bueno, en fin. Ya. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Existe la posibilidad de que estas personas en su hoja electrónica guarden una memoria de qué estrategia les funcionó mejor? Imagínate que tu grupo de 100 personas, ¿no es cierto? Tú tienes ahí, pues, programado por grupo de personas. Las personas de la 1 a la 10 con la estrategia 1. Y todas las 50 semanas van con la estrategia 1. Pero imagínate que ahora cada una de tus personas tiene la posibilidad de ejecutar las 20 estrategias. Cada una tiene la posibilidad de ejecutar las 20 estrategias y va a elegir qué estrategia utilizar en función de qué éxitos ha tenido esa estrategia y va a desechar las que le han dado poco éxito. Es decir, imagínate lo que incluir esta posibilidad en el sistema. Yo tengo 20 posibilidades de mi cabeza para decidir. Voy probando de la 1 a la 20 y veo que no me fue bien. Chito, un día me encontré con muchas personas en el parque. Tengo en mi memoria esas 20 posibilidades, pero voy ejecutando las que mejor éxito me van dando. Las que mejor éxito me van dando y esas las voy repitiendo. Ah, mira, cuando me preocupé de las dos semanas anteriores y vi la ocupación de las dos semanas anteriores, me fue bien y el parque no estaba utilizado. Ah, entonces esta estrategia la voy a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque es una estrategia que a mí me resultó súper buena. ¿De acuerdo? Codificar eso, programar eso con los puntos y los números en la hoja electrónica va a ser difícil. Porque cómo la almacenas, cómo le dices a la celda A1, que es la persona 1, que ejecute la decisión que mejor resultado le dio en las semanas pasadas. Tendrías que hacer una hoja, ¿no es cierto? Por cada una de esas decisiones, ir tomando números, ¿verdad? A ver, cuando utilicé la estrategia 1 me dio buen resultado, por tanto es mi preferida. Ejecuto otra vez la 1, ya no doy resultado, ya la quito de posición. Es lo que hacemos los seres humanos versus las decisiones que vamos tomando. Si me cambio de sistema, es por ejemplo la ejecución de rutas metabólicas de los microorganismos en función de los nutrientes que están fuera de la célula en el medio de cultivo. Es decir, tiene en su código genético todas las posibilidades de todas las rutas metabólicas que se te ocurren. Aerobias y anerobias, ¿sí? ¿Cómo sabe cuál ejecuta? Dependiendo de si es que tiene oxígeno o no el medio de cultivo. Y ejecuta muchas veces esta estrategia de consumir el oxígeno. Se acaba el oxígeno, ¿qué hace? Cambia de estrategia, cambia de ruta metabólica. ¿Sí? Y empieza a ejecutar otra ruta metabólica. Digamos que por fuera en el medio de cultivo tiene dos aceptores de electrones que son similares. Es decir, pensemos, nitratos, nitritos, ¿de acuerdo? Son similares porque ambos son parte de la desnitrificación. Esos dos pueden entrar a la bacteria y ella dice, ¿cuál es la que mejor realizo? La que obtenga más energía. Esa es la decisión que toman los organismos vivos. Entonces, la parte heurística en este tipo de ejemplo que les pongo ahora es la concentración de los nutrientes en el medio de cultivo, ¿no es cierto? Es un determinante para que las bacterias ejecuten sus rutas metabólicas. ¿Y cuáles rutas metabólicas se prefieren en favor de otras? Se lo puede estudiar a través de un modelo basado en el individuo, por decirte algo. O en un sistema un poco más grande. Pensemos de que yo quiero tratar aguas residuales, ¿verdad? Cuánto afecta esa disponibilidad de los nutrientes en las lodos de las aguas residuales, ¿sí? En la supervivencia de vida de la población. Permítanme un segundito, chicos, un ratito que es una llamada importante. Gracias. Gracias, chicos. Mil disculpas de esta interrupción. Ya. Entonces, fíjate lo que sería que yo te dijera que a tus individuos, ¿no es cierto? A los que tienes codificados en tu hoja de Excel, ¿cómo es esto? Les hagas guardar una memoria de las estrategias que utilizaron en el pasado y que en base de esa memoria que van teniendo esos individuos, tomen una decisión, escojan la mejor estrategia que les resultó y así actúen para la semana siguiente. Eso es lo que hacen los individuos de la misma hora, chicos. Entonces, antes de que se nos acabe el tiempo y que caigamos en... 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 en ya el final de la hora. Vale. Les envié por el chat de aquí de la reunión un PowerPoint, ¿sí? Que lo estoy presentando ahora mismo en la pantalla compartida, ¿sí? Esto que estoy poniendo ahora en la pantalla compartida, ya lo tienen ustedes en el chat de aquí de la... de la... de la sesión. Ya lo tienen ahí, ¿sí? Y, ¿cómo es esto? Se dice... es la continuación de la toma de decisiones con el problema denominado el farol, ¿sí? El farol es un bar. El farol es un bar en el cual, pues, las personas... les gustaba ir a este bar que estaba ubicado en Nuevo México porque ponían buena música, porque ponían, pues, música en vivo, los... 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 los cocteles que te vendían en el farol es muy buena, la comida que te ponían en el farol es excelente, etcétera. ¿De acuerdo? Es parecido... es prácticamente lo mismo que nuestro ejercicio del parque, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, las personas tenían que decidir cuándo ir al parque, ¿de acuerdo? Entonces, este problema del farol está codificado en Medlobo. Entonces, ya les vamos a dar las instrucciones para... ahorita abrir Medlobo, vamos a hacer unas simulaciones, ¿de acuerdo? Y lo que les voy a pedir a ustedes es que, después de la clase, ¿no es cierto?, de la explicación que voy a hacer así en contexto general, tomen las preguntas que están aquí en este... en este... en este PowerPoint que les puse en el chat de la reunión, ¿sí? Y, ¿cómo es esto? Son tres ejercicios. Ejercicio uno, dice... y me vayas dando respuesta a cada una de estas preguntas. Es decir, están puestas las preguntas aquí en la... en el... en el PowerPoint que te puse por el chat, que ya me imagino que te lo debes haber descargado, y vayas preparándome una hoja de Word con tus respuestas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué observas cuando haces estos... estos efectos en el simulador, ¿no? Fíjate, luego está el ejercicio dos, que dice, ¿qué ocurre con la variabilidad? Ya te voy a explicar cada una de estas cosas. ¿Qué pasa con esta variabilidad? ¿Qué ocurre con el promedio? ¿Qué ocurre con el porcentaje de sobreocupación? Ya vamos a explicar todo esto. Tareas para que puedas hacer... para que puedas responder el ejercicio dos. Fíjate, observa las evoluciones temporales. La tarea B observa la ocupación del farol al modificar el tamaño de la memoria. La tarea B, además de poder visualizar qué crees que es conveniente, qué estadísticos descriptivos podías utilizar. Y el ejercicio tres, genera un conjunto grande. Ya te voy a explicar cómo se hace todo esto. Y pues, mira, tarea A, las repeticiones, la tarea B, analizar los datos en el Excel, y pues, en esto, cuántas columnas tiene el fichero, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ya les digo, les voy a explicar cómo es lo que funciona el modelo, darles el contexto del modelo, y después les dejo trabajar tranquilamente, chicos, en estas preguntas del PowerPoint que les acabo de poner. ¿Está claro? Supongo que sí. Sí, ¿eh? Sí, sí, perfecto. O sea, digamos una cosa, si es que les pregunto algo y ya tienen la respuesta, qué sé yo, me levantan la manito, me ponen un me gusta, o de estos emoticones que están aquí, un, qué sé yo, un aplauso. Si chicos entendieron, sí, y aplauden, que qué sé yo. Recuerda, si es que a veces te demoras mucho en activar el micrófono, y pienso que no me paras bola. Vale, entonces verán, muchachos. Tenemos que abrir nuestro NetLogo. Vamos a buscar nuestro NetLogo. Aplicaciones, sí. Vamos a abrir el NetLogo. Aquí lo tenemos. NetLogo, NetLogo, NetLogo. Yo tengo la 604 como última versión. Bueno, ustedes deben tener la última versión de NetLogo. Pero bueno, el modelo va a ser exactamente igual, y lo que vean aquí en mi pantalla, va a ser exactamente igual que ven con la suya. ¿De acuerdo? Este modelo del farol, de la ocupación de este recurso, que es el farol, es un bar, pero ya te digo, de la ocupación del recurso, pues se planteó en 1994. 1994, y ya está codificado aquí en el NetLogo. Bien. Entonces, mira. Tenemos aquí el NetLogo que se te abre, ¿verdad? Y, pues, vamos a ver, pongámoslo acá para que no nos disturbien nada más. Y listo. En la parte superior, en archivo, tú te vas a algo que dice Biblioteca de Modelos. En archivo, te vas, por favor, a la parte en la que te pone Biblioteca de Modelos. Le das un clic ahí, en Biblioteca de Modelos, se abre esta ventana, esta ventana emergente, con los modelitos ahí, y acá abajo, en buscar, le pones el farol. ¿Sí? Y le pones el farol. ¿Vale? Entonces, vamos a coger el que está dentro de la carpeta de Ciencias Sociales. Vamos a coger el, a escoger el modelo que está dentro de la carpeta de Ciencias Sociales. Sí, también te van a aparecer otras extensiones aquí, fíjate, pero esto es del texto del creador de NetLogo, de Uri Wileski, ¿no? Entonces, fíjate, este ejemplo está en el capítulo 3. Es del texto del señor Wileski, ¿no? Y tiene tres extensiones que ya las vamos a ver después. Nosotros nos quedamos con el modelo del farol, el que está aquí en Social Science, el primerito que, que se te, que se te plantea, ¿de acuerdo? Y aquí está la explicación, ¿no? Fíjate, el farol es un bar que está en Santa Fe, Nuevo México. Este bar es muy popular, especialmente los jueves noches, cuando se ofrece música irlandesa, Irish Music en el bar, ¿no es cierto? Entonces, hay veces en las que está sobresaturado de gente, ¿no es cierto? Y no es placentero. El hecho, en hecho, si los patrones, si las personas que van al bar tienen que pensar que va a estar sobresaturado, pues no van a ir. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo explora qué es lo que sucede con las personas que van al bar este jueves por la noche, que es muy popular, ¿de acuerdo? Y pues, para que veas los patrones que se van dando con las distintas estrategias que ellos van utilizando. Muy bien. Abrir. Le ponemos abrir y se nos pone ahí el, el, el modelito del farol, ¿sí? Bien. Entonces, antes de meternos en la, en hacer simulaciones, yo pienso que esto ya ustedes lo fueron descubriendo en los tutoriales que hicieron antes de Medlogo, que fue que les pedí que hagan esto hace dos semanas, más o menos, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Medlogo tiene tres pestañitas, o sea, en la interfaz principal de Medlogo tienes tres pestañitas. Tienes la pestañita que es ejecutar, ¿verdad? donde, pues, tienes la, la interfaz gráfica del programa y tienes los sliders, ¿sí? Los sliders son, deslizadores de valores para cambiar, pues, las reglas de comportamiento, ¿sí? O la forma en que se van a comportar tus individuos. Por ejemplo, en este modelo del farol, este memory size significa el tamaño de estrategias que el individuo va a memorizar. Es decir, ¿cuántas estrategias memoriza el individuo? Cinco. Porque está aquí el valor de cinco. Yo puedo moverle desde que memoriza una sola estrategia, hasta que memoriza diez estrategias, ¿de acuerdo? ¿Qué memoria tiene el individuo? ¿De acuerdo? ¿Cuántas estrategias puede acordarse? ¿De acuerdo? Y, pues, va a ir escogiendo del número de estrategias las que más le vayan funcionando y que no haya llenado el espacio del mar. ¿De acuerdo? Luego, fíjate, ¿cuántas estrategias tienen los individuos para elegir? Desde una hasta veinte estrategias. Desde una hasta veinte estrategias. ¿De acuerdo? Dejemos los valores en los iniciales. Y, de acuerdo. Y el último tiene el overgrowing threshold, que es el límite máximo de ocupación que tiene nuestro bar. ¿De acuerdo? Que es el sesenta por ciento similar, igualito, lo que hicimos nosotros con el parque. ¿De acuerdo? Estos son los sliders. Estas son las variables principales que tiene codificado este modelo. Es decir, la persona que escribió este modelo dijo, a ver, esto, ¿qué es lo más importante de la realidad que yo quiero? representar. El número de estrategias que la persona puede guardar en su memoria, que puede ir aprendiendo, ¿no es cierto? Y el número, y cuántas estrategias puede disponer. Fíjate que nosotros hicimos el ejemplo con diecinueve estrategias. Ustedes trabajaron con diecinueve estrategias. Aquí el programa nos da veinte estrategias distintas. ¿De acuerdo? Y también nos da un límite aquí en el bar. Estos sliders, ya te digo, son los valores de las variables que definen las reglas de comportamiento que van a tener tus individuos. ¿De acuerdo? Si nosotros quisiéramos agregarle, por ejemplo, lo que decían sus compañeros, ¿tengo o no tengo dinero? Podríamos colocarle otra regla de comportamiento ahí, ¿no es cierto? O hace o no hace buen clima, regla de comportamiento. Listo. Ves que tienes dos botones, un botón que dice setup. Cuando le das el setup, se genera el mundo. Se genera el mundo, que aquí están las personas, son cien personas las que están aquí. ¿De acuerdo? Si quieres saber cuántos hay, fíjate, en observador le pones count, tortores. ¿Sí? Cien personas. Tortores es el nombre que tienen los individuos. Este comando de línea que tú puedes describir aquí abajo en la parte inferior del NetLogo es un contexto de observador. Es decir, tú como persona, como ente sobre mágico, tú puedes ver qué es lo que está pasando en el mundo. ¿De acuerdo? Ya vamos a hablar de esto más adelante también. Bien, entonces, el dato que yo le doy es setup. Si ustedes caen en cuenta, se me generan cien personas, ¿no es cierto? En distinta posición. El bar es esta parte azul que está aquí dividido el mundo. ¿De acuerdo? Y, pues, aquí sí ya se me dibujó un gráfico, ¿verdad? De, en función del tiempo, ¿sí? Y, pues, el, el, el porcentaje de, de ocupación que tiene el bar. ¿De acuerdo? El instante que yo le doy el go, empiezan a, a, a suceder en la, lo que nosotros sacamos en el Excel, fíjate. el porcentaje de ocupación, el porcentaje de ocupación ahí, y ya está. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 184. Podemos decirle que son 184 semanas, porque esto sucede cada jueves, ¿no? y este es una, esta es una simulación, ¿de acuerdo? Y este es una simulación, ¿sí? Esta salida que tiene aquí el modelo, si yo le vuelvo a dar setup, y le vuelvo a dar go, ¿sí? Tratemos de verla en el mismo tiempo, fíjate, por ahí, 146, las salidas son diferentes, el comportamiento, de la población es diferente. Si le vuelvo a dar setup, y le vuelvo a dar go, en el mismo tiempo, no pensemos de que esto se detenga a los 100, a los 300 días. Ya, mira, aquí las primeras semanas teníamos más ocupación, y aquí pues viene otra vez nuevamente esto, con los valores que tiene el netlogo ahí, ¿de acuerdo? Con los valores que tiene el netlogo ahí, ver el, cómo van cambiando las salidas, mira, hasta que llegue la semana para el 147, mira, otra simulación, y aquí, ya me dio otra salida, es por esa combinación que tenemos, el número de estrategias que aguanta cada una de las personas, escoge las 10 estrategias de forma aleatoria, va almacenando, y estas personas van aprendiendo, poco a poco, cómo va cambiando la ocupación del bar, fíjate, otra vas, otro setup, y le doy otra vez del go, mira, está la semana 116, ves que el comportamiento es distinto, ¿no es cierto? Y esto está ya el código de la computadora ahí, está puesto, ¿de acuerdo? Se está escogiendo las estrategias de comportamiento, etcétera. Entonces, fíjate, lo primero que te pregunto, ¿no es cierto? en el ejercicio 2. Con los valores por defecto que tiene este simulador, ejecuta 5 simulaciones, que fue lo que hice yo en este instante, ¿no? Voy en la cuarta, le pongo aquí, y veamos, y, oh, mira, 5 simulaciones, fíjate, el mismo tiempo, 246, ¿de acuerdo? Oh, si quieres hacerle por 200 semanas, 300 semanas, o que sean días, yo no sé, esto ya tú dices, ¿qué se observa? Entonces, ahí me respondes tú, ¿qué se observa? ¿Qué opinión te merece este simulador implementado en el logo respecto al que has podido trabajar tú en la hoja de cálculo, en la clase anterior? ¿Sí? Compara esto que estás viendo aquí en el logo, ¿no es cierto? Con lo que hiciste tú en la clase anterior, y sale una, y sale de ahí, mira, se responde rapidito el ejercicio número uno, ¿qué es esto? Simplemente darle al setup, ¿sí? Y darle al go. Hay que entender qué significa cada uno de estos sliders, ¿vale? Bien, el ejercicio dos dice, ¿qué ocurre con la variabilidad, es decir, la dispersión, en la ocupación del farol, a medida que disminuye el número de estrategias posibles, para utilizar en cada individuo? A medida que disminuye el número de estrategias, posibles para utilizar en cada individuo. Entonces me dice, a ver, simulemos, ¿no es cierto? Número de estrategias, bajémosle a, qué sé yo, 8. ¿Cómo cambia la variabilidad de esta ocupación? Igual en un tiempo, qué sé yo, de 116 días, mira, no deberías hacer una sola simulación, como recuerda de que los IVM son estocásticos, por tanto las salidas con los mismos parámetros de entrada van a ser distintas. Mira, otro setup, estoy igual con 8, ¿no? Veamos qué tendencia, qué sucede, ¿ya? Otro más con 8, le doy ahí a la simulación, mira, vale, ¿qué pasa si le bajo? Pongámosle en 5. Ah. Mmm. Mira. Aquí el VAR no se me llenó nunca, con 5, solo con 5 estrategias. ¿Sí? Mira, otra vez otro setup pick. Veamos qué cara tiene. Ah, mira. ¿Qué pasa si es que le bajo el número de estrategias y le pongo 2 estrategias nada más? Mmm. El VAR siempre está sobreocupado con 2 estrategias. Otra vez esto de aquí. Mira. Y ahí viene tu conclusión. ¿Qué le sucede al sistema, verdad? ¿Qué pasa con esta habilidad si disminuye el tamaño de la memoria o el número de datos que utiliza para estimar las predicciones futuras? El número de la memoria es este de aquí, ¿no? Pongámosle en 3 estrategias por lo que nos dio el resultado, ¿no? Me parece. 3 estrategias, sí, es de que daba el resultado que no se nos llenaba el VAR. No. En 4 creo que estaba. Ya, digamos. Y bajémosle la memoria al Señor, a los individuos, veamos qué sucede. ¿Sí? Mira. Bajémosle más. Ándale. Con una sola estrategia ya se me, ya se me empiezan a hacer esos picos que teníamos antes día a día, ¿no? ¿Qué ocurre con el promedio de existencias local durante, por ejemplo, un año? 365 semanas. Bueno. No. Aquí sería días. Aquí está mal. 365. ¿Cuántas semanas tiene el año? ¿Cuántas semanas tiene el año? 52. Listo. Ya. Dice, parámetros implicados del tamaño de la media y el número de estrategias. ¿Qué ocurre con el porcentaje de ocupación semanal de local para distintas simulaciones que se pueden generar variando estos dos parámetros? Miren. ¿Qué sucede si es que le pongo una memoria altísima, pero apenas le doy pocas estrategias? Mira. Casi no se me sobreocupa el bar. ¿Qué pasa si le pongo muchas estrategias y mucha memoria? Vamos a ver qué sucede. A ver si es que ese bar va lleno, si es que el parque se llena o no se llena. ¿Vale? Entonces, ya te digo, con este simulador, la idea es ir respondiendo estas preguntitas que te voy colocando aquí. ¿De acuerdo? En el ejercicio 2 te voy diciendo varias tareas. ¿No es cierto? Mira. O sea, las evoluciones de la ocupación de farol al modificar el número de estrategias que tiene cada persona para poder decidir. Por ejemplo, para cinco valores distintos del rango que se ofrece, plug el slider. ¿Cierto? Y aquí todo esto del ejercicio 2 y llegamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 es generar un gran número de simulaciones, algo que ya les pedí a ustedes que hagan en el caso anterior utilizando una de las herramientas que tienen el logo del analizador de comportamiento. ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir algo? No. Bien. Entonces, una vez que hayas hecho el ejercicio 1 y el ejercicio 2, te vas acá a archivo, le buscas en herramientas algo que pone analizador de comportamiento. ¿Sí? Están los experimentos vacíos totalmente. Creas un nuevo experimento. ¿Sí? Creas un nuevo experimento. Y fíjate, lo que hace al crear un nuevo experimento, este dice el número de estrategias, el memory size, y el... el llenado del sitio. ¿Verdad? Tomó los últimos valores que tú tomas, que estaban en tus sliders. ¿Sí? Si, por ejemplo, en tus sliders tú tienes el tamaño de memoria 5 y el número de estrategias 10, que es con lo que empieza el simulador, ¿verdad? Y le pones aquí nuevo, te toma estos valores, te toma los que están aquí. Fíjate, memory size 5, estrategias 10, y listo. ¿De acuerdo? Tú le puedes llamar experimento 1. Le pones un nombre. ¿De acuerdo? Entonces, el primer experimento es pedirle que repita esto de aquí 40 veces. 40 simulaciones distintas con esos valores para ver qué es lo que sacamos. Por eso le ponemos 40 repeticiones de la combinación de estos valores. ¿De acuerdo? Dije, disculpe la interrupción, ¿podría repetir cómo llegó a esa ventanita de experimento? Que si me colgó la compu. Por favor. La ventanita de experimento es muy sencilla. Estoy ahí en el simulador. Me voy a herramientas. Y en herramientas veo algo que pone analizador de comportamiento. Analizador de comportamiento. Y se me abre esta ventanita. Donde aquí deberían aparecer los experimentos. Y como esto aquí le ponemos nuevo. Y ya lo tengo ahí. Entonces, lo primero que te pido que hagas, fíjate, en el PowerPoint dice, generar un conjunto grande de simulaciones. Por ejemplo, 40 simulaciones. Para obtener los datos de las evoluciones temporales de las ocupaciones del bar y el farol. Manteniendo los parámetros que por defecto lleve el simulador. Es decir, no modifiques ninguno. ¿Sí? Y analiza las dinamáticas de la población simulada tomando en consideración que es un modelo computacional. que el modelo computacional es un modelo estocástico. Y lo que te decía. No quiero que cambie ninguno de estos valores. Le voy a pedir que me lo repita 40 veces. ¿Verdad? Y aquí, pues, debería yo colocarlo. ¿Cierto? La ocupación del bar. La variable de ocupación del bar que se llama attendance. ¿De acuerdo? Porque si le pongo count turtles, esto me está diciendo cuenta las tortugas. Es decir, cuentan las personas. Y aquí las personas no crecen, no se reproducen, no se mueren. Por tanto, aquí me saldría en este experimento, ¿no es cierto? Me saldrían 100 constantes. No, yo le digo aquí quiero que me veas, ¿no es cierto? El attendance. Es decir, ese porcentaje de ocupación del bar. ¿De acuerdo? Aquí se colocan las variables que nosotros queremos evaluar en nuestro modelo. Vamos a analizar cómo se comporta el modelo repitiendo 40 veces, ¿sí? Aquí le pones el tab, le pones el go, que son las instrucciones que debe aplastar primerito, ¿no? Y límite de tiempo, digamos, 365 semanas, 52 semanas. ¿No es cierto? Que es del año. Porque esto se repite cada jueves. Le pones ok. ¿Sí? Entonces, mira, te dice, voy a ejecutar 40 veces y le pones ejecutar. Aquí, por no consumir tantos recursos de tu computador, no le actives ni el update view ni el update plot, déjales esos tranquilamente ahí y quédate con estos, con el table output, que es el que te interesa del table output. ¿Sí? Y el spreadsheet son los mismos datos, pero puestos en otro orden. ¿Sí? Como es la primera simulación que tú vas a hacer, activales los dos. Pero lo que más me interesa siempre es el table output, es decir, que salgan los datos tabulados de cada una de estas repeticiones. Simultaneous run en paralelo. Aquí, a mí me parece un 4, porque mi procesador le permite hacer 4 simulaciones en paralelo. ¿Sí? Puede ser que a ti te aparezca un número 2, o que te aparezca un número 5, un número 7, un número 8. Mientras más alto es el número, significa de que tu procesador, de tu computador es más potente. ¿De acuerdo? Por lo general aparece 4. No sé si es que a alguien le apareció el número 2. Levante la manito. A nadie. ¿A quién le apareció un número superior al 4? A mí. A mí me apareció 8. Claro. Eso significa de que tienes un, 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 como es, un procesador más potente. O sea, en lugar de hacer simulación por simulación, tu procesador va a lograr hacer 8 simulaciones en paralelo, ¿no? El mío solo avanza 4. Bueno, en fin, le pones ok, ¿verdad? Le pones ok ahí. Te va a preguntar, a ver, señor Araujo, ¿dónde quiere que le guarde que le guarde yo esta, esta, estos datos, ¿verdad? Te buscas una carpetita, la que debes, puede ser la misma carpeta que hicimos para el R, ¿te acuerdas? Te buscas la carpetita, que esto también creo que sí les indiqué en alguna de las clases anteriores, no recuerdo, ¿sí? Y ahí le pones lo que son simulaciones de NetLogo, ¿no? Imagínate aquí, haces un new folder y le pones NetLogo, ya, las simulaciones, ¿no? Y le pones ahí save, listo. Este, ¿dónde quieres que te guarde la tabla? El que más importante es la tabla, ¿no? El spreadsheet, ya vas a ver que no es tan interesante, porque primero se grabó el spreadsheet y luego se va a grabar la tabla, ahí mismo, ¿no? Ya, y listo, le dejas que esto corra, fíjate, le dejas que esto corra, no le pongas el update view ni el update plot, porque, como es esto, gasta memoria y no te olvides de ponerle máximo hasta el 360, aquí digo, hasta las 52 semanas, ¿no? Sí, para analizar dentro de todo un año, a ver cómo es lo que se comporta este bar, podríamos hacerlo en, mira, ya está, ¿sí viste? 40 simulaciones en tus procesadores de 8, pues ya tienes. Y empiezas a responder estas preguntas, ¿no? Mira, tareas, fijar el valor, el limitarlo a 365, ¿no es cierto? Y que rescate el nombre de la variable Atenas, ¿no? Aquí te voy poniendo todo lo que tienes que hacer. Una vez terminado el conjunto, iremos al espacio donde pusimos los ficheros de salida, estos Excel, ¿verdad? Y vamos a abrir el que pone table, por eso el table output es el más importante, que es un CSV, no te olvides que esto no es coger y darle doble clic, sino pedirle al Excel que pues exporte los datos con CSV, ¿no? Y pues aquí me vas a decir, fíjate, cuántas filas tiene, cuántos datos tienes en total para manejar, esto ya me vas a responder tú. ¿Cómo se identifica cada dato? Se analiza numéricamente, etcétera, etcétera, etcétera. Mira. ¿Sí? Y luego, mira, por acá, variaremos los valores del tamaño de la memoria y el número de las estrategias de forma que obtengamos simulaciones distintas para combinaciones distintas de parámetros. Y analizaremos los resultados de estas simulaciones para detectar aquellas combinaciones más favorables, mejores resultados y las menos favorables, las menos, las que están sobreocupando el bar. ¿De acuerdo? Y creo que ya está, sí, ah, aquí está el ejercicio 4, que es cuando te pido hacer estas simulaciones ya en conjunto, ¿no? Del memory side del number of strategies. ¿Cómo programas eso? Fíjate. Haces un nuevo experimento, ¿verdad? Y le dices, voy a hacerle que cambie el número de estrategias que me los cambie desde una hasta, ¿cuántas de estrategias? Son 20 estrategias, ¿no? Sí, hasta 20 estrategias que me las vaya cambiando de dos en dos por decirle algo, ¿no es cierto? Bien. Perfecto, ahí no, perfecto, ahí un poco. el tamaño de la memoria que me los cambie desde uno, de uno en uno hasta diez, me parece que tenía este como máximo valor. Perfecto, y ya está. Bueno, esto no pido cambiarlo porque es el, el del bar. Recuerda de que es un modelo estocástico, por tanto, hay que pedirle que nos haga varias repeticiones, ¿verdad? ¿Cuántas repeticiones consideraremos que son necesarias? Eso va a salir del análisis que te salga del primer ejemplo que hicimos. Hicimos 40 repeticiones. Veamos cuánto cambia el modelo si se repite 40 veces. De ahí sacaremos el valor para decir, oye, voy a hacer yo cinco repeticiones, voy a hacer diez repeticiones, voy a hacer igual las 40 repeticiones de esto de acá. Eso yo lo voy a decidir viendo cuánto me sale. ¿Qué dices, Andín? Este, y le quería preguntar, lo que pasa es que a mí me salió un Excel, pero no sé cómo interpretarlo. No sé si me podría ayudar con eso. O sea, a lo que ya le guardé en la carpeta, o sea, se me guardó un Excel y lo abrí y entonces están puros números y no sé cómo leerlo. Bueno. Les expliqué esto de cómo hacer esto, déjame ir a la carpeta que yo hice los Exceles que abrimos. ¿Oye? Mira, me voy a la carpeta, no sabes cómo interpretarlo, pero si eso es justo lo que te pido que hagas, mi estimado Andy, pero bueno, posiblemente le diste doble clic al archivo del Excel y no le pusiste que importe los datos. Porque recuerda que lo que sale del logo son tablas CSV, ¿no? entonces voy a abrir mi Excel. ¿No es cierto? Porque si vas así de una sola y le pones plan plan en doble clic, no, pues el Excel hace lo que le da la gana. Veamos, que se me abra mi Excel y ya está. Hasta que se me abra el Excel, fíjate, en este segundo experimento que yo hice, va a ser 500 corridas del programa. Es porque va a combinarme de esta forma los valores de las variables, ¿no? Va a tomar el número de estrategias de 1 hasta 20, de 2 en 2, y el número del tamaño de la memoria de 1 hasta 10 con intervalos de 1 en 1. Le he pedido 5 repeticiones, ¿de acuerdo? Tú vas a decirme cuántas repeticiones le pones a tu simulador en función de cuán variable veas del modelo viendo los datos del Excel inicial. ¿Verdad? Si le pones más repeticiones, imagínate, 10 repeticiones, obviamente vas a hacer más simulaciones, ¿no? Fíjate, con 10 repeticiones en total voy a hacer 1.000 simulaciones, 1.000 corridas, ¿vale? Y esto igual rescatas de un Excel y te lo estoy pidiendo aquí en la, en la, en la, en las preguntas si es que crees que el Excel te es suficiente para, para analizar esto o necesitas ya meterle un, un programa estadístico a los datos, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es algo importante que, que quiero que lo, que lo veas tú. Mira. Analizar los datos obtenidos, ¿te manejas bien con el Excel o piensas de que podrías ponerle ahí un programa estadístico? No sé, creo que utilizan con Jim Carvajal Start Graphics o utilizan Minitav o utilizan, ¿qué utilizan con Jim Carvajal para hacer los, los, los análisis estadísticos, chicos? ¿Qué aprendieron con Jim? El Study. Start Graphics y Minitav también. Minitav también aprendieron. Ya. Espectacular. Entonces, me hagan el análisis con el, con el Minitav para ver cómo van cambiando estadísticamente esos datos, cómo se van dando las curvas, etcétera, 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 ¿no? Y a mí eso se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hacer esto que me pregunta adelante, que le sale un Excel y no sabe qué hacer con tanto número. Vamos a ver. Primero hay que saber abrir a CSV, ¿no? Los archivos separados por comas. ¿Qué fue el Excel? ¿Dónde está el Excel? ¿Dónde está el Excel? ¿Dónde está el logo? ¿Dónde está el Excel? Esto sí es. No se me abre el Excel. Compárteme la pantalla, Andy. Levántame la mano y compárteme la pantalla, que ahorita mi computadora ya se puso, se puso caprichosa. Andy, Napoleón. Ya, ahorita. Levánteme, levánteme la manito, por favor. Esto se me puso caprichosón. Ya me convertí en moderador. Tele, don Andy, compárteme su pantallita, por favor. abrirás primero el Excel. No le darás doble clic, Andy, al archivo que te salió, sino compárteme la pantallita, por favor. Y, ¿cómo es esto? 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 ya. No te abras eso. Apodas la extensión, es bueno. Ya, ahí. Luego. Ya, ábrete el Excel, pero no doble clic en el archivo, sino, por favor, Andy, ábrete el. Ya. El programa Excel. Ah, bien. Exacto. Entonces, ¿ves ahí una pestañita que dice datos, Andy? Sí. Datos, y ahí tienes, déjame ver dónde está, obtener datos externos. Y ahí ponle el que diga, desde otras fuentes, creo que es CSV. No, ¿dónde está? Espera un segundo. No sale, ¿no? A ver, ¿dónde está? Déjame acordarme cómo es el Excel este de. Es desde un archivo mismo, por ahí aparece el CSV. Ah. ¿Es un archivo? Un archivo. ¿Y ahí qué le pongo? ¿Dónde está? Coge el archivo que es el CSV. Y ya. Y no sé cuál será. Y de ahí ponle importar. A ver, a ver, ¿cómo, Karen? O sea, ¿me salgo del Excel? ¿Qué es el Andy? No, ahí mismo, ¿dónde estabas? No te sabes. lo que estaba haciendo, ya. Voy, voy. aquí. Sí. Importar. Importar. Pero, dale el tipo del archivo CSV, Andy. Ponle importar. El que esté CSV, ajá. Ahí. Eso, ahí está. Por comas, ¿no? Ajá, ¿por qué tienes delimitado el archivo? No sé, bájale ahí en la vista previa. Luego pongo el siguiente. Está delimitado por comas. Ah, entonces ya está bien. Ya, pon siguiente. Ahí está, ponle el separador. Ponle, ¿por qué está separado por coma? Creo que tus datos, ¿no? Ponle en coma y quita la tabulación. Ya, ahí te da una vista previa de cómo se va a ir separando los datos. Ah, sí. Ya, sí, pon siguiente. Eso. Ya, como no sabes, ¿cómo no sabes? General, general, siguiente, y finalizar, ponle. Ya. Y de ahí escoge, y ya. Ya, don Andy, ahí lo tienes, fíjate. Ahí sí, sí, claro, yo estaba haciendo, estaba dando doble clic, claro. Sí, sí. Ahí sí. Por ejemplo, tienes en la columna B, tienes el número de estrategias, ¿no es cierto? Que le pedimos que nos lo mantenga constante. todo ese, toda la columna debe ser 10, 10, 10, 10, El memory side, 5, 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 Toda la, ¿cómo es esto? La, el overgrowth presshole es el 60, ¿verdad? Y fíjate el step, fíjate el step, Andy, el step es el número de semanas, ¿te acuerdas cuántas semanas le pedimos que, que nos simule? Eran 50, creo. 52, o sea, todo un año, fíjate, y ahí dos. Exactamente, ¿y cuántas veces, cuántas simulaciones tienes de cada semana? Ahí tienes que ponerle una tablita dinámica, ¿no es cierto? Para, em, irle filtrando, ¿no es cierto? En el wrong number, ponle, ponte tabla dinámica, y donde diga wrong number. A ver, ¿dónde? Ahorita estoy. En la columna A, tienes algo que dice, wrong number. Ya. Ya, ahí, ahí tienes que ponerle la tabla dinámica, y ponle que te ponga toda la corrida número uno, porque hicimos 40 repeticiones, Andy. A ver. O sea, aquí le, tabla dinámica, ¿cómo se hacen las tablas dinámicas? ¿Te acuerdas? No, no me dije, no me acuerdo. En insertar, en insertar dice tabla dinámica. Tabla dinámica. Tienes que marcarle toda la tabla, márcale toda la tabla. Bueno, hay que ir filtrando por cada una de las simulaciones. Eso. Elegirás de todo el rango de la tabla, ¿no, Andy? Por Dios. Sí, todo está. Seguro. O sea, creo que sí. A ver, déjame. No creo que le cogiste todo, solo le cogiste en... Ahí están todos, 2127. O filtrar. Es una columna, tienes que coger todo. Exacto, debes coger todas las columnas, Andy, y ponle filtrar. O sea, todas estas, ¿verdad? Exacto, desde las etiquetas, ¿no? Eso. Ya es la hora, ahorita ya no piensa. Todo el día en clase. Y luego le pongo nueva hoja, ¿le calculo? Sí, ponle nueva hoja, o si no le pones filtrar, pero fíjate, ahí tienes, campos de la tabla dinámica, que es lo que quieres ir filtrando, wrong number. A ver, esta. Tienes 43 mil datos. Andy, Andy, ponte la hoja número 1, por favor, la primera hojita que te salió. Ya. Todas las columnas, incluido la etiqueta que está en la fila 7. O sea, todito esto, así, oye. Exacto, sombréales todo eso, desde la fila 7, de ahí hasta abajo. Sí. Y ahí pon filtrar, o sea, antes de la tabla dinámica, vamos con el paso anterior, que es el filtrar los datos. Filtros, ponle ahí. Arriba tienes filtros, Andy. Filtrar por valor. A ver, filtras. Ya. Segmentación de datos, sí, lo que tú quieras. La cuestión es que quiero, que solo separes los datos que tiene la, la corrida 1. Acuérdate que hiciste 40 corridas igualitas. Entonces, quiero separar corrida 1, corrida 2, corrida 3, corrida 4. Y luego le, le, le transfiero. Amigo, cancelar. Ya. Arriba, justo en la primera línea, donde dice, run number, number street, o sea, solo esa fila, señala eso, desde la A7 hasta la F7. Así, todas esas, o la F7. Ah, la fila, ya. Ya, ahí filtro. En datos. Ya. Sí, segmentación de datos. Ya. Datos, Andy. Cancelar datos. Ándate a datos, Andy, si no vas a hacer detalle. Filtro. Filtro. Échale filtro ahí. Ya, exacto. Ahí es de un clic ahí. Y solo selecciona la corrida número 1, Andy. Ya. O sea, de selección a todo, no tienes 40 igualitas. Bueno. En la parte de arriba, Andy, hay un recuadro. Súbete ahí mismo en la flecha. Súbete, súbete. No, deja de aplastar, deja de aplastar. Deja de seleccionar. Ahí dice, aplasta seleccionar todo. Abajo hay un cuadrito negro, si lo ves. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Hay un cuadrito negro que dice seleccionar todo. Ah, ya, Aplasta ahí. Ahí es. Ajá. Y ponle a aceptar. Ya. Ahí tienes la corrida número 1, Andy. Ya. Sacar un gráfico del step, que es la semana, versus el porcentaje de attendance. ¿De acuerdo? Y después filtrar los datos con la corrida 2 y ponerle en el mismo gráfico para ver cómo van cambiando esas curvas. ¿Vale? O sea, en el A y en el 2, en el 3 le hago lo mismo. Y va sacando, sí. Y va sacando a ver cómo, qué tan variables de este modelo, o no. Ajá. Sí. Bien. Ya estamos, señor. Ya. Ahí vas a tener trabajo. Sí, bueno. Ya, Inge, gracias. Listo. Listo, chicos, que tengan una gran semana. nos vemos la próxima. disculpe, antes de que se vaya una pregunta. Dígame. Esto es para el examen, ¿verdad? ¿Cómo el examen? El examen es, ¿cuándo es el examen? O es que, o sea, no sé si, este es el examen. No. Esto no es el examen, estamos tratando de aprender Medlobo. Es que en una semana, según tengo entendido, ya se acaban clases, o sea, nos queda una semana más. está bastante. Sí, claro, pues por eso, esto es para la próxima semana. O quieren hacer esto para el examen. No, ¿cómo hacer esto para el examen? Es una tontería. Hoy estamos 17. Sí, dije, los cálculos, los datos, cualquier analizador, el análisis, cualquier simulador, el análisis es lo que importa. Sí, claro, en eso estoy de acuerdo, pero al ciento por ciento. Por eso le decimos que sea para el examen, por favor. O sea, ¿quieren presentar esto el día del examen? Sí, ¿cómo examen? Sí, o sea, que sea como examen. Como examen, ya esto. No, no, no. Como examen no puede ser, porque en el examen tengo que tomarles R y tengo que tomarles esto, este poquito que hemos visto de los, de los modelos, de los basados en el individuo. Lástima, no avanzamos a programar nada en NetLogo, fíjate. Sí, lástima, ya te digo, no avanzamos a programar nada en NetLogo, pero bueno, ya está. Como aporte para el examen y lo que quedaría para el día del examen sería R. No. Cubriríamos el espacio que sea NetLogo y solo faltaría cubrir R. No, 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 no. O sea, esto sería una nota individual, sí, correcto. Esto es una nota individual, es un aporte más, perfecto. Pero en el examen tengo que tomarles R y tengo que tomarles esta partecita chiquita de los modelos basados en el individuo. Inge, y tal vez podríamos hacer este trabajo en grupos. No creo, Nati. No está complicado. Es que no está complicado, pero está bastante largo. Por eso. Todo está largo. Sí, nos amontonaron bastantes deberes. Es mucho de analizar, más semanas de clases. Y aparte estudiar para los 6. En serio, que estamos a full. Sí, sí, por eso. Entonces, está bien, no para la próxima semana, les parece para 15 días. O sea, no para el 24 de marzo, sino para el 31. Sí, 15. No. Son tres ejercicios. Son tres ejercicios. Y ahí siguió ahorita el 1 y partecita del 2. En estos 40 minutos de clase que hemos tenido, los finales. Vale. Entonces, no para el 34, sino para el 31. ¿Les parece? Y ya está. Ya. Muy bien. Me despido. Que les vaya bien bonito. Me pregunto, por favor. Antes de que se vaya. Negociemos. Es que sí está bastante. Y son varias materias que nos han acumulado para el final. Varios trabajos para presentar. Entonces, negociamos, por favor. Una negociación es exitosa cuando las dos partes están conformes. ¿No es cierto? Entonces, ahí una negociación es exitosa. De acuerdo. Entonces, ustedes se sentirían conformes con tener más tiempo. Yo también me sentiría conforme con darles más tiempo. Entonces, por eso les digo, no presenten esto el 24, presenten el 31. Todavía eso no les hace conformes a ustedes. Y me dicen, no, es que quisiéramos dividir el trabajo entre muchas personas, ¿verdad? pues para que la parte que me toque a mí sea más chiquita y poder tener más tiempo para hacerlo. ¿De acuerdo? Y eso es algo que a mí no me deja muy conforme porque esto es una tarea que así como hicieron un Excel poniendo las estrategias en una semana cada uno de ustedes pensaría de que esto pueden hacerlo cada uno de ustedes. Esto no es algo, es que las simulaciones son estocásticas, chicos. Y entonces, cada uno va a sacar resultados distintos. Entonces, no van a poder sacar las mismas conclusiones si es que les llegan las partes de las personas. Si fueran simulaciones deterministas como las ecuaciones diferenciales, por eso les dije, hagan el reactor SNR en grupo. Eso sí, porque son otros modelos, pero estos modelos ya van a ver, cuando analicen esas 40 corridas, ya van a ver de que los resultados de una corrida a otra es diferente. E incluso, si comparan los Excel que les salió al Andy, ¿no es cierto?, con los Excel que me salen a mí de lo que hice y con lo que hacen ustedes de las mismas 40 del mismo simulador, van a tener otros resultados. Ese es el problema de que necesitan hacerlo cada uno de ustedes. ¿Vale? Entonces, ¿qué más podríamos negociar? ¿Tiempo? Yo podría negociar. O sea, mi sugerencia es que en el día del examen, si es que nos toma NetLogo, que se nos tome en función de este trabajo, así para como que, para ya estar de una vez estudiando o algo así, porque quedaría prácticamente el deber para el día del examen, me imagino. Correcto, y fíjate que en esa parte no es algo de ni siquiera de negociación, José Damián. Eso es prácticamente lo único que hemos visto en NetLogo. ¿Qué es lo que hemos visto en NetLogo? Ver el modelo y analizarle cómo se comporta el modelo y tratar de sacar alguna conclusión de eso. No hemos hecho más de NetLogo. Entonces, sí, claro, te acepto totalmente porque es algo que a mí también me deja conforme y también te deja conforme a ti, claro. Sí, pero para el día del examen dice que nos va a tomar R también, entonces, o sea, yo creo que R ya nos evaluó y, o sea, es la negociación. Es que ahí viene el detalle mi querido amigo, ¿no es cierto? Es un solo examen de todo el semestre y no puedo no evaluar TR. Ese es el problema. O sea, está en el sílabo R, ya se hizo una lección de R y por tanto en el examen debo tomar TR. Es que si fueran si fueran dos exámenes los de mis semestrales, bueno, si estuviéramos presenciales, pero ahora no, eso sí no hay cómo, o sea, tengo que evaluarte las dos cosas, este poquito de NetLogo y R, eso sí no puedo, no puedo decir que no te voy a tomar un tema, imagínate. Pero la ponderación de NetLogo tal vez podría ser mayor. Eso sí podría ser, podría ser, eso sí, qué sé yo, un 60-40 más o menos, claro, eso sí podría ser, considerando que ya hicieron una lección con R antes. Ya estamos, vean, 8 y 10, vamos. Ya, chicos. Gracias, Inge. Ya, Inge, hasta luego. Se cuidan, por favor. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós.